Para nadie es un secreto que una de las maneras que más venden turísticamente a Punta Arenas es como la puerta de entrada a la Antártica. Por este motivo, la propuesta del concejal Germán Flores vuelve a tomar fuerza y busca que todos los que ingresen a la ciudad por la Ruta 9 ahora la conozcan como la Avenida Antártica Chilera. Bueno, lo importante ya está solicitado en el interior del Consejo Municipal, ahora la sociedad civil también tiene que pronunciarse y después votar en el Consejo Municipal, pero yo creo que está la voluntad, yo creo que ningún puntarenense o magallánico no va a querer tener una identidad con el continente antártico, así que yo creo que falta solamente el impulso y esto, por cierto, es un buen puntapié inicial para lograr este anhelo. Pero la propuesta no viene solo acompañada del nombre, sino de una modernización de la ruta que incluye nuevas luminarias. Los estudios estarán listos antes de fin de año. Tratar de ver de qué manera con el Ministerio de Obras Públicas que está presente en el Ceremi es tratar de iluminar, ¿no es cierto?, esta avenida desde la entrada de Montalena hacia lo que es el aeropuerto. Nuestros proyectos o nuestros proyectistas de alguna forma están interviniendo a menudo en esta ruta de tal manera de que esas singularidades que presenta, por ejemplo, la falta de iluminación empezara a superarlas ya desde este minuto. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es un levantamiento más o menos, porque no nos olvidemos que no es hace tanto tiempo atrás que se hizo la segunda vía y por lo tanto ahí hay algunos sectores que sí mantienen por lo menos el cableado, ¿no es cierto? Son 20 kilómetros los que comprenden la que sería la avenida Antártica Chilena. La propuesta será llevada de nuevo al Consejo Municipal el martes 25 de septiembre y posteriormente ante el Consejo Civil.